Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa, Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Dios es bueno, y su misericordia es para siempre, y su bondad es de generación en generación. Si tenemos los ojos del Espíritu, y hemos saboreado el gusto de lo eterno, y Dios nos ha revelado, podemos ver a Dios en todo, porque Él está bien manifiesto. Después de Jesucristo, está visible por la fe a todos aquellos que han recibido la gracia del creer a través del Espíritu Santo. Tú eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, y desde la Casa de Dios te saludamos, y te invitamos a que tú, junto con nosotros, estudiemos la poderosa palabra del Señor. Ven, vamos, vamos a explorar la palabra, vamos a pedir a Dios que nos ilumine a través de ella. Dios te bendiga, ven con nosotros. Amén. Mis hermanos, segunda de Corintios, capítulo 6, segunda de Corintios, capítulo 6, los versos 1 y 2, dice así la palabra de Dios. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, y aquí ahora el día de salvación. Amén. Vamos a repasar algunas cosas que dijimos la semana pasada, para entonces exponer lo que Dios quiere que digamos en este día. Estamos en un tiempo, en un tiempo de Dios, estamos en un tiempo profético. Así anuncia el Espíritu, y como dice el apóstol Pablo, los que tienen el Espíritu de Dios saben que esto es palabra de Dios. Los que perciben, los que tienen ojos para ver, oídos para oír, y corazón para entender. Jesús dijo, muchos reyes y profetas quisieron ver las cosas que ustedes están mirando, y no pudieron. Así que estamos en ese tiempo de gracia, de la buena voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Nosotros sabemos que hay un Espíritu de la profecía, Dios sigue siendo el mismo. En Cristo está el Espíritu de la profecía, y el Espíritu de la profecía está derramado en la iglesia. Uno de los cinco ministerios que Jesús, llevando cautiva la cautividad, según el libro de Efesios, impartió a la iglesia. Cinco ministerios, el ministerio apostólico, profético, de enseñanza, pastoral, evangelístico. Y en la primera iglesia vimos cómo se manifestaba el Espíritu Santo. Se mencionan nombres de profetas, y habla de los apóstoles y profetas. Así que el Espíritu de Dios es el mismo. Hoy también Dios ha derramado sobre la iglesia el espíritu de la profecía. Amén. Dice Pablo, todos podéis profetizar uno por uno. Naturalmente hay una diferencia entre profetizar y ser un profeta de Dios. Todo lo que tiene el Espíritu Santo en un momento dado puede hablar palabra por el Espíritu Santo. Así está escrito en la palabra. Pero hay personas que tienen el don de profecía, residente en ellos, como ministerio. Y lo que Dios anuncia en estos últimos años, el año 12, el 12 es un número de gobierno, y Dios habló proféticamente que en el año 12, Dios iba a comenzar a imponer su autoridad en los pueblos y en las naciones. Naturalmente es un proceso. El Señor reina. La Biblia dice que Jehová reina, vistióse de poder. Pero dice el libro de Hebreos que aunque no veamos que reina, Él está reinando. Y lo va a hacer hasta que ponga a todos sus enemigos por el estrado de sus pies. Es un proceso. Dice el apóstol Pablo que Dios pasó por alto en el pasado, la ignorancia de los hombres. Dios ha sido muy paciente, muy misericordioso y pasa por alto. Porque Dios entregó al hombre la autoridad del planeta. Cuando le dijo a Adán, enseñórete, sujuzga la tierra. Y entregó la autoridad al hombre. Por eso Dios respeta al hombre en lo que hace. Dios en el pasado, Dios nunca estuvo de acuerdo con la esclavitud. Pero como el hombre instituyó la esclavitud en el pasado, Dios lo respetó como institución la esclavitud. Aunque dio leyes para que se trataran bien a los esclavos. Dios nunca estuvo de acuerdo con la poligamia. El que lo hizo en el principio, varón y hembra, los hizo. Y Dios estableció el matrimonio, un hombre con una mujer. Pero Dios toleró la poligamia, aunque no estaba de acuerdo con ella. Y todos aquellos que tuvieron más de una mujer no les fue bien. Lean la Biblia. Amén. Pero Dios tuvo misericordia. Amén. Eso indica que Dios, cuando Dios delega autoridad, Dios respeta. Y Dios ha respetado al hombre por milenios. Pero Dios manda a sus mensajeros. En el Antiguo Testamento a los profetas, en el Nuevo, a los apóstoles. Y también los profetas que profetizaron como a Gabo y las hijas de Felipe. Y otros que profetizaron en el Nuevo Testamento. Para enviar los mensajes. Si el Espíritu Santo ha dicho por profecía reiterada y enfatizada y confirmada que estos años de este tercer milenio iban a ser años proféticos. Hemos visto desde el año 2000 en adelante. Puedo detenerme aquí y hablar tantas profecías con respecto a esta nación. Que dijimos, cartas que enviamos a presidentes. Y las palabras se cumplieron precisas y exactamente. Lo que pasó aquí en el 9-11. Como Dios nos mandó 20 días antes a orar por Nueva York. Inclusive a tirar aceite sobre las torres gemelas. Y profetizar sobre las torres gemelas. Una cosa increíble, impresionante. Como esas profecías todas se han cumplido. No estamos aquí jugando a las profecías. Había una precisión, una exactitud. Esta mañana hablaba como en los años 90 para acá. Dios habló a mujeres estériles. Que no podían tener hijos. Aquí hay algunas. Y les dijo, cuéntate hoy en adelante. Tú vas a tener, en nueve meses exactamente, tú van a ser, van a ser un hijo de tu vientre. Parecían cosas imposibles, pero se cumplieron. Amén. Recuerdo llegar a Argentina. La primera vez que llegué a Argentina. Y se me acercó a mí una chica. Y me dijo, pastor, quiero que usted ore por mí. Yo no hice llamado a orar por nadie. Ella vino, yo le dije, ¿cómo no? Yo oro por ti. Y cuando iba a orar, dije, hey, tú estás embarazada. Y me dice, no, no, pastor, por favor, no, no quiero ahora. ¿Y por qué no quieres? No, porque yo estoy recién casada y voy a estudiar. Y no quiero hijos ahora. Y yo dije, bueno, no es que yo te lo deseo, es que yo lo veo. Estás embarazada. Ay, por favor, no. Y le dije, mira, escuche bien, palabra de Dios. En el vientre tuyo, cuenta desde hoy, nueve meses exactamente. Cuenta hoy, nueve meses. Creo que era el 4 de noviembre. Cuenta que en nueve meses exactamente va a salir una niña de ti. Y va a ser una señal para esta iglesia. El que, el nueve meses después, el 4 de agosto, el nueve meses después, me llamaron. Acaba de nacer la niña hoy mismo como usted lo dijo. Exactamente. Amén. Gloria a Dios. Si cuento, hubo, hay un pastor de la ciudad que me dijo, si yo fuera mujer no me acercara a ti. Porque, claro, anunciaban niños que iban a hacer señales proféticas. Como dijo Isaías, yo y mis hijos somos presagio a Israel. Cuando llegan los tiempos de Dios, los kairos de Dios, mis hermanos, Dios habla de muchas maneras. Como dice la palabra, Dios hablando de muchas maneras a nuestros padres. Por los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. Dios habla. A veces decimos, Señor, háblame. Y dice, tú no me hablas. Dice yo, que tú no me escuchas. Porque si tuviéramos los ojos abiertos, miráramos a Dios hablando. Dios habla por una puerta cerrada, habla por una puerta abierta, habla por un tropiezo, habla por un accidente. Podrá que tener los ojos abiertos. Nos está diciendo algo. Habla por el espíritu. Hasta por las burras hablan. Porque un profeta le habló por una burra. Dios habla. Amén. Y Dios ha anunciado que este año 14 va a ser un año de demarcación entre dos tiempos. Dice Dios, ha dicho Dios proféticamente que así como el 7 en la Biblia nos habla de perfección. Y el 14 en múltiplo de 7, Dios habla que va a haber una doble medida de perfección. Y doble medida en todas las cosas. Aquí en el versículo que hemos leído, dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también. A que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Y aquí ahora el tiempo aceptable. Y aquí ahora el día de salvación. Dos veces aquí habla de tiempo aceptable. La palabra tiempo que se usa aquí es la palabra kairos en griego. Hemos estudiado la semana pasada y en el mensaje profético del 31 hablamos de que Dios va, como hace siempre, revelará a los kairos sus tiempos cuando llega el momento de anunciarlo. Hay una diferencia entre cronos y kairos. La palabra cronos es muy conocida en castellano, cronología, cronómetro. Habla de tiempo. La diferencia en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el griego, entre cronos y kairos es que cronos habla de la duración del tiempo. De la medida del tiempo. Pero kairos habla de la calidad del tiempo. Habla de una oportunidad. La palabra kairos se traduce sazón o sazones. Se traduce ocasión en la Biblia. Se traduce oportunidad. Es un tiempo fijo, un tiempo especial, un tiempo oportuno. El cronos enfatiza la duración del tiempo y kairos la calidad del tiempo, las características de ese tiempo. Entonces, por eso hemos entendido que los kairos son los tiempos de Dios, las oportunidades de Dios. En castellano la palabra sazón es la misma que sazonar, lo que le da el gusto al alimento. Y una de las definiciones en castellano es que es el punto de madurez de una cosa. Algo que está sazonado llegó al punto, a donde debe llegar. Y por eso la palabra kairos se traduce sazón en castellano, en el griego, del griego al castellano. Nos habla de un tiempo oportuno. Entonces, aquí Dios nos dice a nosotros, miren la exhortación, antes de entrar al aspecto que vamos a tratar. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Diga gracia. La palabra aceptable aquí, que se traduce dos veces aquí, aceptable. Aunque no exactamente la misma palabra, pero una procede de la otra. La primera vez que dice en tiempo aceptable, la palabra griega, dektos, que denota una persona o cosa que ha sido considerada favorablemente. Favorablemente. Y la segunda vez que se usa esta palabra es europros dektos, que significa una aceptación muy favorable. Así que la palabra aceptación se puede traducir favorable. Entonces, eso coincide con la definición de kairos, que es un tiempo adecuado, un tiempo preciso, un tiempo especial. Es un tiempo, es una ocasión, es una oportunidad de Dios. Es algo dentro del cronos que Dios ha determinado, algo que Dios quiere hacer en el cronos. Y se mete en el cronos en el tiempo del hombre y Dios hace lo que tiene que hacer. Naturalmente, Dios siempre ha tenido instrumentos para hacer las cosas. Dice que Dios no comisionó a los ángeles para esto, sino a los hijos de Adán. Esa es la misericordia, los hijos de Adán caídos. Dios los ha tomado para llevar a cabo su propósito. Dios habló en el pasado por los profetas, de muchas maneras. Envió a los mensajeros para anunciar el tiempo de su llegada. Moisés estaba en el monte Oreb pastoreando las ovejas de Getro, su suegro. Cuando yo, cuando vi una farsa que ardía, y dijo, me acercaré a esta visión. Y salió una voz de la farsa, era la voz de Dios, diciéndole, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y le dice, he oído el clamor de mi pueblo que está en Egipto. Y me he acordado del pacto que hice con mis tres amigos, Abraham, Isaac y Jacob. Y he descendido para librarlos. Así que mandó a Moisés a Egipto a libertar a su pueblo. Humilló la soberbia del faraón. Convirtió a los dioses de Egipto en plagas. Humilló a Egipto. Hizo como quiso con el faraón. Se enseñorió del faraón. El faraón ya estaba endurecido y Dios lo ayudó a endurecerse. Y lo endureció más. Para hacer más grande la gloria de su poder. Y le dijo, a través de ti voy a anunciar a la posteridad que solo yo soy Dios entre los dioses. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Y como dice Esteban en el capítulo 7 de los hechos. Y cuando llegó el tiempo envió a Moisés. Cuando llegó el Kairos envió a Moisés. Llegó la hora. Cuando el reloj del tiempo da la hora. Dios envía a sus mensajeros. Por eso es necesario que haya una conexión. Entre el pueblo de Dios en la tierra. Los embajadores o los representantes. Estemos conectados con el cielo. Tenemos que estar alineados como los planetas que se alinean. Amén. Tenemos que estar alineados con Dios. Estando en el secreto. Para escuchar la voz de Dios. Para estar apercibidos. Amén. Esto es locura para el hombre natural. El hombre de su mente. El hombre que todo lo ve a través de la razón. Pero el hombre que anda de acuerdo a la naturaleza de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es espíritu? Y a los convertidos nos dio un espíritu nuevo. Para que lo podamos entender en espíritu. Porque el espíritu es la naturaleza de Dios. Y estamos en la dispensación del espíritu. Donde el Dios espíritu. Ha derramado su espíritu. Y nos ha dado un espíritu nuevo. Y el hombre nuevo fue creado. Según Dios. En justicia y santidad de la verdad. Para creerle a Dios. Para amar a Dios. Amén. Amén. Y estas cosas son locuras. Para el hombre. El hombre animal. Así lo llama la Biblia. El hombre. El hombre. El hombre. El hombre. Sukikos. El hombre de la mente. Que todo lo analiza. Solamente con la razón. Y se pierde en sus razonamientos. Pero el hombre espiritual. Percibe más allá. De la razón. Porque ve a Dios. Porque Dios. Dios se revela a ese hombre. Nosotros hemos recibido la gracia. De conocer a Dios en espíritu. De ver a Dios en espíritu. Gracias sean dadas a Dios. Por Jesucristo. Con él comenzó la era del espíritu. La era del neuma. La era del espíritu. Amén. Y el espíritu de Dios estaba. El espíritu de Cristo estaba en los profetas. Y ellos. Ellos fueron llamados por Dios. Para anunciar las cosas. Cuando llegó el tiempo. Moisés fue enviado. Así pudiéramos. Hablar de todo el antiguo testamento. Cuando Cristo nació. Pasó lo mismo. Es increíble. Que teniendo las escrituras. El pueblo ciego. Así le dice Isaías. Pueblo ciego. Un pueblo. Que tenía. Tenía todo para ver. Pero no vieron. Porque no. Porque se. Se concentraron en la razón. Es lo que dice Pablo. Escribiéndolo a los romanos. Tienen los judíos. Ventaja con relación a los gentiles. A los que no son judíos. Claro que sí. Tienen las escrituras. Tienen. Yo conté ocho cosas. Dice. Dice Pablo en romanos nueve. Tienen. 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 Tienen a los patriarcas. Tienen. Tienen la ley. Tienen el culto. Tienen el culto. Tienen a los profetas. Tienen. De ellos nació Jesús. Tenían todo. Pero. Pero tropezaron. No entendieron. Justamente. Porque se perdieron. En sus razonamientos. Eran. Era. Se hicieron demasiado sabios. En sus propias opiniones. Y no oyeron a los profetas. Pero que hizo Dios. Dios mandó. A los. A los sabios de oriente. Llamados los magos. Que vieron la estrella. Y supieron que el kairos de Dios. Había llegado. Y siguieron la estrella. Estudiando las estrellas. Vieron una estrella particular. Especial. Que estaba anunciando un tiempo. El nacimiento. El tiempo más glorioso. De la humanidad. Por algo. Se dividió la humanidad. En antes de Cristo. Y después de Cristo. Pero no es simplemente. Una demarcación histórica. Es una demarcación divina. En el cielo. En el propósito del hombre. Se escribe. Antes de Cristo. Y después de Cristo. Y los magos. Siguieron la estrella. Hubo una señal. De que el Cristo. Había nacido. Siguiendo la estrella. Creyéndole a Dios. Hermanos. No se perdieron. En los razonamientos. Miraron más allá. Amén. Miraron más allá. Y siguieron la estrella. Llegaron a Belén. Pensaban que. Que iba a ser la conversación. En las calles. Que todos iban a estar celebrando. Como cuando nace un rey. Un heredero del trono. Pero no era así. El pueblo iluminado. Estaba en tinieblas. No entendieron. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque convirtieron la palabra de Dios. En religión. En dogmas. Humanos. Convertieron la palabra de Dios. En razonamientos teológicos. Y perdieron la vida de la palabra. Se concentraron en el logos. En la palabra escrita. Pero se olvidaron del rema. De la palabra iluminada. Porque así como el cuerpo. Así como el cuerpo. Sin espíritu está muerto. Así también el logos. Sin el rema. Está muerto. Es teología. Filosofía hueca. Se vuelve nada. Y eso es lo que ha pasado con la iglesia. Se ha vuelto solamente logos. 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 Y no menospreciamos el logos. Porque el logos. Es como. Es como. La parte ósea del cuerpo. Que sostiene. La doctrina. Pero. 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 Acuérdense de la revelación a Ezequiel. Dios llevó al profeta Ezequiel. A un cementerio. Y había un montón de huesos secos. Ahí estaba. Ahí estaba el logo. Ahí estaban los huesos. Pero estaban esparcidos. Pero. Pero cuando el profetizó. Venga vida esos huesos. Entonces comenzaron los huesos. Unirse huesos con huesos. Músculos con músculos. Y se unía el cuerpo. Y luego. Dije. Venga vida sobre ellos. Y soplo el espíritu. Y se formó un gran ejército. Y esa es la restauración de Israel. Amén. Gloria a Dios. Y Cristo es. Mis hermanos. El logos de Dios. En el principio era el logos. El logos era con Dios. Y el logos era Dios. Solamente que este logos tenía rema. Cristo no es logos. Letras vacías y huecas. Que solamente aportan conocimiento seco. Que no dan vida. Sino que Jesús le puso vida al logos. Le puso rema. Palabra iluminada. Al logos. Por eso la gente decía. ¿Quién es este? No es este hijo de José y de María. ¿De dónde aprendió este? Y Jesús dice. ¿Saben por qué se asombra de mi doctrina? Porque no es mía. Mi doctrina es de aquel que me envió. Si me ven diciendo cosas extrañas. No, no. No soy yo. Ya saben que no estuve en la escuela de los rabinos. Así que yo. Yo hablo como hablo. Con autoridad. Y con palabras reveladas de Dios. Porque yo soy el espíritu de la profecía. Yo soy el espíritu de los profetas. Ellos hablaron de mí. Ellos dan testimonio de mí. Yo soy lo que soy. Mis palabras son palabras de Dios. Y mis obras son obras de Dios. Amén. Denle aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y yo digo. Bienaventurado el pueblo. Que tiene ojos para ver. Oídos para oír. Y corazón para entender. Bienaventurado el pueblo. Que tiene los ojos hacia arriba. Mirando a Dios. Caminando con Dios. Como Moisés. Mirando al invisible. El invisible se vira por la fe. La fe la certeza de lo que no se ve. Nos llaman los ciegos que vemos. Los ciegos que vemos. Sin embargo los que dicen que tienen ojos no ven. Porque niegan a Dios aún viéndolo. Manifestado en la naturaleza. Como dice la palabra. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La tierra está llena de sus beneficios. Pero son ciegos y no ven. Nosotros que andamos por la fe. Miramos. Observamos. Vemos a Dios en todo. Lo vemos en la naturaleza como creador. Lo vemos. Lo vemos en la historia. Guiando un propósito. Guiando un plan soberano. Lo estamos mirando. Somos benditos. Somos bienaventurados. Jesús lo dijo. Reyes y profetas quisieron ver esto. Que maravilloso. Cuando llega el tiempo de Dios. Cuando llega el kairos de Dios. Cuando llega la gracia de Dios a actuar. Es un tiempo como estamos diciendo que nos favorece. Y es lo que dice ahí. En tiempo aceptable te he oído. En tiempo aceptable te he salvado y te he socorrido. Es el tiempo. Es el tiempo de salvación. Es el tiempo de socorro. Es el tiempo de auxilio. Es el tiempo donde el cielo se abre para los hijos de los hombres. Fue lo que Jesús le dijo a Natanael. No te asombres porque te dije te vi debajo de la higuera. Cosas mayores que estas. Verás. Porque yo voy al Padre. Mira. Desde ahora en adelante. Tú verás el cielo abierto. Y los ángeles que suben y bajan sobre el hijo del hombre. Desde entonces se desató. La predicación apostólica decía Jesús Nazareno. Varón aprobado por Dios. Que anduvo entre vosotras. Haciendo milagros y maravillas. Porque Dios estaba con él. Amén. 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 Los pastores estaban en las colinas de Belén. Pastoreando sus rebaños. Cuidándolos a la medianoche. Cuando el cielo se iluminó de gloria. Y la huesta angelical cantaba un cántico. Gloria a Dios en las alturas. Y paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. Os damos la noticia más gloriosa. Que los acogidos humanos y angélicos hayan escuchado jamás. Que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Que es Cristo el Señor. Era el Kairos de Dios. Él el tiempo de la buena voluntad. Lo dicen los ángeles. Gloria a Dios en las alturas. Amén. Mis hermanos. Y yo me pregunto. Si el mensaje no era para los ángeles. ¿Por qué cantan los ángeles? Porque los ángeles están identificados con el plan de Dios. No son indiferentes. Ellos no dicen. Eso es para aquella raza caída. No, 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 no. Ellos son siervos. Ministros que están para ayudar a los herederos de la salvación. Según el libro de Hebreos. Dando un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y si Dios celebra la introducción de su primogénito en el mundo. ¿Cómo no vamos a celebrar el Kairos? El tiempo de gracia. El tiempo aceptable. El tiempo de Dios. Pero Dios requiere que administremos bien ese tiempo. Eso es lo que dice aquí. Que no es en vano la gracia del Señor. Que aprovechemos el tiempo aceptable. Que aprovechemos los días de salvación. Esta mañana Dios nos dio un mensaje acerca de redimir el tiempo. Yo voy a ir por otro lado. Si Dios no se hace desembocar allá. Bendito sea Dios. Amén. Pero quiero que ustedes vean una cosa aquí, mis hermanos. Dice aquí y aquí ahora el tiempo. El Kairos aceptable. He aquí y ahora el día de la salvación. Hablando de los judíos. Quiero que ustedes vean algo, mis hermanos. Quiero que vean ustedes al libro de los hechos de los apóstoles. Al texto que tanto he citado, pero que no he leído. En Hechos capítulo 1. Yo estoy que ardo, mis hermanos. Tengo los ríos de las aguas de vida que fluyen. Ahora yo entiendo a Jesús cuando habló de una fuente que salta para vida eterna. Yo tengo algo que me salta. Que me salta. Que me salta en mi interior. El que cree en mí, como dice la escritura. De su interior botaban ríos de aguas vivas. Qué triste que por años viví. Viví, mis hermanos. En el sótano frío de la religión. Qué glorioso andar en la novedad, en lo nuevo del Espíritu. Donde la palabra es vida. Aleluya. Amén. Y más porque el Espíritu Santo dice a mi espíritu. Que el fin de todas las cosas se acerca. Amén. Los que me conocen como predicador por casi 35 años saben que yo no soy muy escatológico. No soy de lo que estoy espantando a la gente. Ay, el anticristo, ahora sí es verdad. No, 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 no. Dios me dijo, tú te callarás hasta que yo te hable. Y por eso no me vengan a hablar del fin del mundo y tantas cosas. No, 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 no voy alarmando a la gente. Con tantas profecías. Saben los libros que están escritos por ahí que si Satán José era anticristo. Que si cada loco que se levantaba Adolfo, viste, era anticristo. Y tantas profecías locas y sin sentido. Santo Dios. Tanto hablarle al anticristo y no han hablado de Cristo. Pero qué glorioso es, mis hermanos, cuando estamos sintonizados, cuando tenemos la prudencia del Espíritu para esperar que Dios nos hable y no hablar antes que Dios hable. Cuando Dios habla mucho de algo, hablamos mucho de eso. Cuando Dios habla poco de algo, hay que hablar poco de eso. Y si Dios se calla, hay que guardar silencio. Pero Dios se está anunciando. Siempre me dijo Dios, cuando esté llegando el tiempo final, voy a despertar el espíritu de los profetas. Porque eso es lo que Dios hace cuando llega el Kairos, el tiempo de Dios. Fue lo que hizo con Daniel, con Sorobabel, con Josué, con Esdras, con Neemías. Los despertó y a 50 mil judíos que vinieron de Babilonia, de la cautividad y vinieron a reconstruir y a restaurar. ¿Por qué? Porque entendieron el tiempo. La mayoría eran aproximadamente un medio millón de judíos que había en Babilonia. Y solamente 50 mil, el 10 por ciento, regresaron. Santo Dios, yo quiero ser de ese remanente fiel. Que no se conforma, que no se quede en la cautividad. Que viene a restaurar. Amén. Fíjense ustedes, comenzando la predicación apostólica en Hechos capítulo 1. Miren ustedes lo siguiente. En el capítulo, versículo 3, 4, dice Y estando juntos les mandó que no fueran, no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido, le preguntaron diciendo a Jesús antes de irse, Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Y les dijo, nos toca a vosotros saber los cronos. Hay tiempos, la primera es cronos. Y las sazones, que es kairos. Así que dice, nos toca a vosotros saber los tiempos, los cronos y los kairos, que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder. Cuando haya recibido, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seré testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ese fue el anuncio de Cristo. Los discípulos, naturalmente, eran el fruto de las enseñanzas rabínicas. Israel, por milenios o siglos, esperaba el Mesías. Esperaban que viniera el Mesías. Ellos esperaban un Mesías político, un libertador, que los iba a librar del yugo romano. Los discípulos también tenían esa expectación, porque ellos eran el fruto de esa enseñanza. Entonces preguntan al Señor, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? ¿Vas a acabar con los romanos? ¿Va a derribar el trono de César? Y el Señor sabía, como dijo Jesús, hay muchas cosas que yo quiero decirles, pero ustedes no están listos para entenderlas. Y Dios, cuando ve, cuando Dios no ha llegado el tiempo de Él, Dios nos revela. Pero cuando llega el tiempo, comienza Dios a hablar. Y Dios habla cuando tiene que hablar. Así que Dios dice, ustedes preocupense por prepararme el camino. Ustedes esperen la promesa, seréis llenos del Espíritu Santo, me seré testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Capítulo 2, versículo 1, dice, Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén, judíos, varones, piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, y los que habitamos en la Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, ¿cómo estaban? Hiperplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros, burlándose, decían, están llenos de mosto, o sea, están borrachos. ¿Qué es lo que nos dicen ahora nosotros? Están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los once, alzó la voz, ¿qué hizo Pedro? Y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, a las nueve de la mañana. Nadie está borracho a las nueve de la mañana. La Biblia dice que el que se emborracha de noche se emborracha. Eso era bien común, la gente bebía de noche. Más esto es lo dicho por el profeta Joel. Y entonces dice, en los posteros días, diga profecía, Dice Dios, Noten ustedes, mis hermanos, como Pedro, lleno del Espíritu Santo, pudo identificar el tiempo. Los que estaban preguntando, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo? La gente se reía, se burlaban, pero había un milagro que era manifiesto. Estaban, ¿por qué? Pensaban que estaban ebrios, porque danzaban y a voces alababan al Señor. Levantaron sus voces alabando al Señor y bendiciendo a Dios. Parecían locos que estaban borrachos. Y todas estas personas que habían venido a adorar a Jerusalén, de tantas naciones, cada uno escuchaba en su propia lengua. Había traducción simultánea a todos los idiomas. Y todos en sus propias lenguas escuchaban las maravillas de Dios. Así que podían interpretar que aquello que parecía de locos, hablando todos a la vez y alabando al Señor, todos llenos del Espíritu Santo, pero podían distinguir las voces en sus propios idiomas, hablando las maravillas de Dios. Pero no sabían lo que estaba sucediendo. Pero cuando estaban diciendo que estaban borrachos, Pedro se levantó. Mis hermanos, estoy seguro que el Señor lo iluminó. Yo no creo que Pedro tenga un sermón preparadito ya, porque cuando ocurra esto, yo voy a predicar este sermón. No, no, no. Pedro lleno del Espíritu Santo, Dios lo iluminó. Y le dijo, mira, esto es lo que está pasando. En otras palabras, cuando ellos preguntaron, ¿cuándo restaurará ese reino de Israel? Dios los, cállense, hagan, esperen ahí. Ustedes no están listos ahora. Si yo me pongo a dar explicaciones a ustedes ahora, se van a confundir. Ustedes tienen que estar llenos del Espíritu Santo con la iluminación del Espíritu para entender estos tiempos. ¡Ven, ven, ven! Entonces, cuando llegó el tiempo de la manifestación, el arramamiento del Espíritu, Pedro pudo identificar. Eso se llama rema. Rema es una palabra iluminada que llega en un momento dado donde Dios toma del logos de la palabra escrita y trae la palabra a la mente. Y es como una espada cuando se usa. Porque traspasa. Eso es lo que Jesús le dijo al diablo en el desierto cuando lo tentaba. Si eres hijo de Dios o por cuánto eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Jesús en el momento se levantó y Dios le puso la palabra de Deuteronomio capítulo 8. No solamente de pan vivir el hombre, sino de todo rema que sale de la boca de Dios. Y la palabra griega ahí es rema. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Así que Pedro, el Señor le trajo a Pedro el cumplimiento y dijo, esto es Joel capítulo 12. Esto es lo que dice el profeta. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y los jóvenes verán visiones y los ancianos verán sueños y sobre todo se dará derramado el Espíritu Santo. Y habrá tanta, habrá tan buena voluntad en Dios que Dios se va a acordar de los, de tres grupos discriminados. Los ancianos, que nadie los quiere porque los mandan a un, a un, a un lugar, a un asilo. Porque ya terminaron sus días a vivir en el seguro social. Los niños, que no producen nada. Y los siervos, que son los esclavos, que la gente habla secretos delante de ellos y piensa que no son personas, porque los ignoran. Pero ellos eran llenos del Espíritu Santo. Y Pedro interpretó, porque vino a la iluminación. Interpretó. Ya los apóstoles se han vivido el tiempo de Jesús. Y en el tiempo de Jesús, sus ojos estaban como vedados. Jesús hablaba y hasta se tenía que enojar. ¿Hasta cuándo, generación infiel? Voy a estar con ustedes. ¿Acaso no habéis leído cuántas veces yo les dije a ustedes? ¿Cuántas veces les hablé? ¿Cuántas veces dijo Jesús que iba a ser entregado en manos de los pecadores, que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día? Inclusive, fíjense, cuando Jesús fue juzgado por Caefaz y Anás y Herodes, los testigos falsos dijeron, este hombre dijo, destruyan este edificio y lo voy a reconstruir en tres días. ¿Cómo los falsos testigos sabían que Jesús había dicho eso y los apóstoles no sabían? Después dicen, después escribiendo, y eso dijo refiriéndose a su resurrección. Mis hermanos, en el tiempo de Dios, en el tiempo agradable, todo lo que suceda a nuestro alrededor por el Espíritu tendrá una interpretación. Vamos a entender por qué Dios está haciendo esto. Porque es un tiempo agradable, es un tiempo donde Dios se comunica, Dios siempre está hablando, pero cuando llega el tiempo agradable, el tiempo favorable, el tiempo del cumplimiento, el tiempo de la oportunidad para hacer algo para Dios, Dios habla. Es como cuando Jesús entró triunfante a Jerusalén, que hicimos evolución la semana pasada. Todos adoraban, oh sana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los fariseos dicen, Señor, cállalos. Dice Jesús, si estos se callan, las piedras van a hablar, porque llegó el momento de que el Hijo de Dios se ha glorificado y si estos, miren, Dios va a atarrentar adoradores para que adoren. Pero, pero, pero se va a adorar porque llegó el momento de adorar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque cuando llega el tiempo favorable, las cosas ocurren. Que yo dije, las cosas ocurren, porque es el tiempo de Dios. A veces desmayamos esperando algo de Dios y no vienen y hasta dudamos de Dios. Y decimos, no, eso es una tontería bíblica. Pero cuando llega el tiempo de Dios, hasta los ciegos ven y los sordos también. Y pueden reconocer, recuerdan Pedro que era impulsivo, ahí está Pedro interpretando, esto es lo que dijo. Y miren, fíjense lo que, acuérdense que les dije la semana pasada que Israel no conoció el tiempo de su visitación. Y el tiempo es el Cairo de su visitación. Estudiamos en Lucas 19. Jesús lloró a Jerusalén y dijo, esta ciudad va a quedar desierta. Van a venir los enemigos, la van a rodear, van a destruir esta ciudad. Y estaba anunciando lo que iba a hacer Tito Vespasiano en el año 70. Y después llorando a Jerusalén, dice, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces? Oigan la palabra, ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Quise juntarte como la gallina a los polluelos debajo de sus alas y no quisiste eso. Por eso tu casa queda desierta. Y no me veréis más hasta que no digáis nuevamente, Baruj Abba, Hashem Adonai. O sea, bendito el que viene en el nombre del Señor. Den un aplauso al Señor. Amén. Porque la primera vez que los discípulos y los niños tiraban las palmas cumpliendo la palabra de Zacarías 9.9 Alégrate hija de Sion porque tu libertador viene a ti humilde cabalgando sobre un pollino hijo de Asna. No entendieron el tiempo de su visitación. Jesús llora a Jerusalén. ¿Por cuánto no entendiste el tiempo de tu visitación? Tendrás que esperar milenios para volver a decirlo otra vez. Cuando Cristo venga va a entrar por la puerta oriental está profetizado que los árabes la tienen cerrada. Ahí está la mezquita de los árabes y la tienen cerrada. Pero por esa puerta se cree que entró Jesús a Jerusalén cuando en su entrada triunfal. Ahora va a entrar ahí y se va a cumplir el Salmo 24. Alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas porque viene el Rey de la Gloria. Aleluya. Amén. Y los árabes le van a abrir esa puerta oriental y Cristo enterrado otra vez. Y ahora el verdadero Israel de Dios dirá bendito el que viene en el nombre del Señor dándole aceptación porque esta vez conocerán el tiempo el tiempo de la visitación. Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Denle un aplauso al Señor. Amén. ¿Cuánto valoramos? ¿Cuánto estimamos? Una segunda oportunidad cuando hemos caído y más Israel que dice cuántas veces cuántas veces me fallaste cuántas veces en tus plazas enseñé la palabra hice milagros resucité muertos cosas extraordinarias pero tus ojos están cerrados vedados. Dice un día las escamas van a caer de los ojos de Israel dice segunda de Corintios 3 y se convertirán en el Señor ya ven a ver cuando lleguemos y dice aquí en versículo 22 miren miren el sermón poderoso de Pedro varones israelitas miren ahora aquí aplicando el rema porque llegó la hora hermano aleluya ay cuando llega la hora de Dios santo yo no estoy haciendo esto porque quiero hacerlo esto para entusiasmarlos a ustedes la palabra entusiasmo viene de dos palabras griegas en adentro y feos Dios tener a Dios adentro y yo lo tengo bien adentro estoy entusiasmado dale un aplauso aleluya mi alma te alaba Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador de lucha estoy borracho pero pero del espíritu del vino nuevo dale un aplauso al Señor la única diferencia entre un borracho que se embriaga con sidra y con vino y con alcohol es que ellos cuando hablan las lenguas las tienen pesadas y hablan disparates pero nosotros cuando estamos llenos del vino del espíritu tenemos la lengua bien suelta y hablamos las maravillas de Dios aleluya el que tenga oído para oír oiga no te he dicho que si creyere verás la gloria del Señor aleluya amén que estoy diciendo que cuando llega el tiempo de Dios Dios ilumina y podemos interpretar las manifestaciones del espíritu y podemos interpretarlas definirlas y ubicarlas en el propósito eterno de su voluntad no andamos como ciegos a tientas no andamos improvisando adivinando andamos como decíamos esta mañana con precisión con exactitud dando en el blanco no como los los que lanzan los que tienen un arco engañoso que cuando entezan el arco se les rompen las manos sino como con aquellos que lanzan las saetas y dan en el blanco del propósito de Dios amén aquí está Pedro profetizando aquí está Pedro entendiendo y explicando lo que está sucediendo varones israelitas oíd estas palabras miren Jesús Nazareno cuántos saben que Jesús es el cumplimiento de la profecía es el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo Jesús es el blanco donde todos los profetas lanzaron ya lo verán todos los profetas lanzaron hacia él él es el tiempo de Dios él es el kairos de Dios él es la oportunidad de Dios Él es la oportunidad de Dios Él es la oportunidad de Dios Porque es el que vino a traer la gracia Para favorecernos De lucha Amén La Biblia dice Que Él es el espíritu de los profetas La Biblia dice que las escrituras Dan testimonio de Él Y aquí está Pedro aplicando Lo que está aconteciendo Del derramamiento del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo No descendió simplemente porque Llegó el tiempo del cumplimiento El Espíritu Santo descendió Porque cuando Dios está agradado Llena la casa Cuando Moisés hizo todo de acuerdo al diseño Según capítulo 39 y 40 de Éxodo Dice que Dios llenó el tabernáculo El testimonio de su gloria Cuando David y Salomón hicieron todo De acuerdo al diseño Y dedicaron el templo La gloria de Dios llenó De tal manera el templo Que los músicos no podían cantar Porque la gloria de Dios se apoderó Secuestró el tabernáculo No había espacio para nadie Solo para Dios Aleluya Tomás Ay mi alma Ay mi alma alaba al Señor Cuando Dios llena No hay espacio para nadie Quítate de ahí No le quite el espacio a Dios Son cosas que hay que entender Cuando llega el Cairo de Dios Que Dios es el protagonista Que es el tiempo suyo Y que simplemente somos siervos Que preparamos el camino al Señor Y facilitamos a Dios Le tiramos la alfombra Para que el pase Este cuando pasa Deja la gloria impregnada en el suelo Aleluya Porque viene vestido de gloria Es el admirable El Dios fuerte El Padre eterno El Príncipe de la paz Aquel que todo lo llena La plenitud del cual Como dice Pablo Que bueno es servirle al que todo lo llena Porque me llenó a mí Que estaba bien vacío Aleluya Ay hermanos Yo profetizo que seremos como Pedro Nos vamos a levantar a decirle a la gente ¿Sabe lo que está sucediendo? Llegó el tiempo de Dios Esto sucedió Porque Dios envió a Jesús Es tiempo de salvación Es tiempo de salvación Es tiempo de socorro Este es el día de Dios Amén Dios llena la casa Cuando aprueba la ofrenda Dios aprobó la ofrenda de Moisés Por su obediencia Porque fue fiel como siervo en la casa de Dios Y le llenó el tabernáculo Que el mismo construyó Dios también viendo a David David fue fiel a su generación Y le dijo a Salomón Hijo mío Sirve a Jehová con rectitud de corazón Porque te ha elegido a ti Para construir este tabernáculo Para su gloria Salomón Pidió sabiduría Dios se la dio Y siguiendo el diseño Que Dios le dio a su padre Construyó el tabernáculo Cumpliendo la palabra Que Dios dijo a Moisés A través de Moisés No adores en ningún lugar Espera hasta que Dios elige el lugar Y Dios eligió a Sion La hermosa provincia Y el gozo de toda la tierra Dale aplauso al Señor Amén Amén Y lo que son de Sion Lo que son de Sion Dicen yo nací allí Porque Sion ahora Era iglesia Y lo que Sion de Sion Dicen yo nací allí Yo pertenezco Tengo la ciudadanía Soy sionista Pero no los sionistas históricos Que poblaron de nuevo a Israel No, no, no Lo que esperan La patria Cuyo arquitecto Es Dios Cuyo constructor Es Dios Aleluya Amén Estoy como un boxeador Que ha ganado Los doce rounds Golpeando ¿Saben por qué estoy golpeando? Porque tengo en la mano El martillo de Dios No es mi palabra Como fuego Dice Juan Como martillo Que quebranta la peña Y la peña Son los corazones endurecidos Que se van a ablandar Porque la palabra Penetrará Aleluya Alégrate iglesia Hay esperanza Para Israel Aunque se endureció Hay esperanza Para la iglesia Aunque se ha apartado De Dios En forma general Porque tenemos un Dios Que no se deja provocar Por la dureza De corazón Puede más su bondad Que la rebelión Del hombre 22 varones Israelitas Oíte estas palabras Jesús Nazareno Varón Aprobado por Dios Ven ¿Por qué vino? Porque Dios Aprobó a Jesús Jesús La ofrenda del Calvario Le satisfizo Y al tercer día Lo levantó Vendo a los muertos Y 50 días después Derramó el Espíritu Sobre la iglesia Y llenó la casa Dice que la casa Fue llena Del Espíritu ¿Por qué? Porque Dios Aprobó la ofrenda Del Calvario Varón Israelitas Oíte estas palabras Jesús Nazareno Varón aprobado Por Dios Entre vosotros Con las maravillas Prodigios Y señales Que Dios hizo Entre vosotros Por medio de él Como vosotros mismos Sabéis A este entregado Escuchen Por el determinado Consejo Y anticipado Conocimiento De Dios Prendisteis Y matasteis Por manos De inicuos Crucificándole Fíjense la interpretación Mis hermanos Porque no solamente Estaba explicando El acontecimiento Y lo que estaba sucediendo Allí Y atribuyéndoselo A Jesús Como el todo De Dios Y el cumplimiento De las profecías Sino que habla De la soberanía De Dios Esto ya estaba Predeterminado Por el Señor No porque Dios Manipuló Los tiempos Y endurece El corazón Para cumplir Su palabra Sino porque Dios Tiene presencia Y puede mirar En el futuro Y Dios sabe Con quienes camina Y sabe Que aquellos Con quienes camina Suelen Tropezar Y son dados A tropezar Por eso Dios Por eso Dios Siempre hace provisión Porque en Él No hay fracasos Cuando Él hizo al hombre Sabía que iba a pecar Ese es el plan A El hombre le falló Pero tenía el plan B Mandó a Jesucristo Da un aplauso al Señor Perdónen el lenguaje Pero Dios siempre se guarda La última carta Debajo de las mangas Y no para hacer trampas Sino para Aquí el que El que tiene el dominio De los tiempos Y de las personas Y de las situaciones Soy yo Y aprovecho Mis oportunidades Mis kairos Para hacer lo que yo quiero Porque Él hace Todo lo que quiere Y se le ve en el cielo Y en la tierra Y dice que nadie Que sea opuesto A Él ha ido bien A nadie Por eso Aunque somos pocos Si Dios está en nuestra parte Somos mayoría Un aplauso al Señor Aleluya Óyeme Yo estoy saboreando El gusto de lo eterno Gustá tibet Que es bueno Jehová Dichoso el hombre Que en Él confía Hermanos El gusto me sabe Había uno nuevo Me sabe a Cristo Que es el pan de vida Ah por Hubo cena del Señor Hoy Y miren El versículo 24 Al cual Dios levantó Suelto los dolores De la muerte Por cuanto era imposible Que fueses retenido Por ella Como era Imposible El sepulcro nunca Había recibido A un hombre perfecto Ustedes saben Que cuando usted Entra a su sistema Algo extraño La tendencia del cuerpo Es vomitar Para rechazar Ese elemento extraño Y el sepulcro Cuando se tragó a Cristo Dijo Este Estaba distinto Este no me lo puedo tragar Y a este sí Ya lo vomitó Jejejeje Y así nos vamos a invitar A nosotros Cuando Cristo Nos haga perfectos En el día de su venida Aleluya Bendito es Dios Amén Santo Dios Cuán bueno está esto Mis hermanos Se dan cuenta Que estamos en tiempo favorable Estamos en tiempo favorable Eres ciego Si no lo ves Y mire ese Pedro Un hombre sin letras Ay Señor Porque David dice de él Veía al Señor Hasta citando la escritura Porque David dice de él Veía al Señor Siempre delante de mí Porque está a mi diestra No seré conmovido Por lo cual mi corazón Se alegró Y se gozó mi lengua Y aún mi carne Descansará en esperanza Porque no dejarás Mi alma en helades Ni permitirás Que su santo Vea corrupción Me hiciste conocer Los caminos de la vida Me llenarás De gozo Con tu presencia Y dice Varones hermanos Señor puede decir Libremente Del patriarca David Que murió Y fue sepultado Y su sepulcro Está con nosotros Hasta el día de hoy David escribe estas palabras Y dijo que Que su santo No iba a haber corrupción Así que no se refiere a él Porque se murió Y vio corrupción Significa que está hablando De otro Y es del Cristo Pero siendo profeta Y sabiendo que Con juramento Dios Le había jurado Que de su descendencia En cuanto a la carne Levantaría al Cristo Para que se sentase En su trono Viéndolo antes Habló de la resurrección De Cristo Que su alma No fue dejada En helades Ni su carne Vio corrupción A este Jesús Resucitó Dios De lo cual Todos nosotros Somos testigos Así que exaltado Por la diestra Del Dios Y habiendo Resultado Recibido Del Padre La promesa Del Espíritu Santo Ha derramado Esto que vosotros Véis y oís Está explicando Lo que sucedió En el tiempo De Dios En el Cairo De Dios Porque David No subió A los cielos Pero el mismo Dice Dijo el Señor A mi Señor Siéntate a mi diestra Hasta que ponga A tus enemigos Por el estrado De tus pies Escuchen ahora La nota final Sepa pues Ciertísimamente Toda la casa De Israel Que a este Jesús A quien vosotros Crucificasteis Dios Lo ha hecho Señor Y Cristo Y escuchen Al oír esto Se compungieron De corazón Y dijeron a Pedro Y a los otros Apóstoles Varones hermanos Que haremos Pedro les dijo Arrepentíos Y bautícese Cada uno de vosotros En el nombre De Jesucristo Para perdonar Los pecados Y recibiréis El don Del Espíritu Santo Porque para vosotros Es la promesa Y para Y dice Y para vuestros hijos Para todos los que Están lejos Para cuantos El Señor Nuestro Dios Llamare Y con otras Y con otras Muchas palabras Testificaba Y les exhortaba Diciéndose Salvos De esta perversa Generación Así que los que Recibieron su palabra Fueron bautizados Y se añadieron Aquel día Como tres mil Personas Diga Ahora comenzó La iglesia Con un remanente De Israel Comenzó la iglesia Un remanente Fiel Muy bien Ahora Lean el capítulo 3 Versículo 1 Pedro y Juan Subían juntos Al templo A la hora novena De la oración Y era traído Un hombre Cojo de nacimiento A quien ponían Cada día A la puerta del templo Que se llama La hermosa Para que pidiese limosna A los que Entraban en el templo Este cuando vio A Pedro y a Juan Que iban a entrar En el templo Les rogaba Que le diesen Limosna Pedro con Juan Fijando en él Los ojos Le dijo Míranos Entonces Él les estuvo Atento Esperando recibir De ellos Algo Mas Pedro Le dijo No tengo plata Ni oro Pero lo que tengo Te doy En el nombre De Jesucristo De Nazaret Levántate Y anda Y tomándole Por la mano Derecha Le levantó Y al momento Se le afirmaron Los pies Y tobillos Y saltando Se puso en pie Y anduvo Y entró con ellos En el templo Alabando Y saltando Y alabando A Dios Y todo el pueblo Le vio andar Y alabar A Dios Y les reconocían Que era el que Se sentaba A pedir limosna A la puerta Del templo La hermosa Y se llenaron De asombro Y espanto Por lo que Le había sucedido Y teniendo Asidos A Pedro Y a Juan O sea Lo agarraron El cojo Que había sido Sanado Todo el pueblo Atónito Concurrió A ellos Al pórtigo Que se llama De Salomón Escuchen Amado Que no estoy leyendo Esto por leer Voy a llegar a un punto Y viendo esto Pedro respondió Al pueblo Barones israelitas ¿Por qué Os maravilláis De esto? ¿O por qué Ponéis los ojos En nosotros Como si Por nuestro Poder o piedad Hubiéramos Hecho andar A este El Dios Ahí está la aplicación El Dios De Abraham De Isaac Y de Jacob El Dios De nuestros padres Ha glorificado A su hijo Jesús A quien vosotros Entregasteis Y negasteis Delante de Pilato Cuando este había Resuelto ponerle En libertad Más vosotros Negasteis Al santo Y al justo Y pediste Que se os Diera un homicida Y matasteis Y matasteis Al autor De la vida A quien Dios Ha resucitado De los muertos Lo cual Nosotros Somos Testigos Escuchen Atención Digamos aquí Algo Culminante Y por la fe En su nombre A este Que vosotros Véis Y conocéis Le ha confirmado Su nombre Y la fe Que es Por él Ha dado A este Esta completa Sanidad En presencia De todos Vosotros Escuchen Ahora La aplicación Más ahora Hermanos Sé que Por ignorancia Lo habéis Hecho Como también Vuestros Gobernantes Esta es la aplicación De lo que estaba sucediendo Lo hicieron Por ignorancia Quiero que ustedes Vean aquí Que aunque está Hablando A este grupo Que está presente Y que lo está Cuestionando Pedro está Hablando A toda la nación Miren En el versículo 18 Pero Dios Ha cumplido así Lo que había Antes anunciado Por boca De todos Sus profetas Que Jesucristo Había de padecer Israel Los rabinos Nunca Interpretaron Que el Mesías Iba a sufrir Nunca Esperaron Un Mesías Glorioso Imponente Que los iba A libertar Pero un Mesías Maldito Clavado en una cruz Débil Desnudo Avergonzado Jamás Ese no era El Mesías De Israel Estaba Vedado Leían Constantemente A Isaías 53 Como cordero Fue llevado Al matadero De gran Sus trasqueladores Se emudeció Y no abrió Su boca Dice Antes anunciado Por boca De todos Sus profetas Jesucristo Había de padecer Escuchen ahora Así que Arrepentíos Y convertíos Para que sean Borrados Vuestros pecados Para que vengan De la presencia Del Señor Cairos Cairos De refrigerio O sea la palabra Que hay como Tiempos Cairos O significa Oportunidad De refrigerio Fazones De refrigerio Tiempo Oportuno De refrigerio Dice Escuchen ahora Y él Envía Jesucristo Que hoy Fue antes Anunciado Escuchen amados Van a ver aquí Algo que quiero Llamar la atención A ustedes Estos textos Como tienen Un contexto Generalmente Lo aplicamos Al grupo De personas Que en ese momento Estaba frente A Pedro Pero Pedro Ustedes notan Que el lenguaje De Pedro Está juzgando A toda la nación Está hablando Del plan De Dios Con Israel Que habló A través De los profetas De Jesús Y que ellos No lo recibieron Estaba escrito Que ellos Se lo iban A rechazar Que Dios Se lo cumplió Y de esa manera Cumplió Dios Lo que había Determinado antes Ahora le está Diciendo a ellos Ahora le está Diciendo a ellos Dice aquí Trate Y él envía Jesucristo Que hoy Fue antes Anunciado En otras palabras Vino la primera vez Y ustedes Lo rechazaron Ustedes Lo rechazaron Arrepiéntanse Conviértanse Y Dios Lo va a enviar Una segunda vez Viene otra Nueva oportunidad Para ustedes Amén Arrepentidos Y convertidos Y van a ver Y serán borrados Otros pecados Para que vengan De la presencia De Dios Los kairos De refrigerio Y él envía A Jesucristo Que hoy Fue antes Anunciado Y dice De John el 21 A quien De cierto De cierto Es necesario Que el cielo Reciba Hasta los Kairos No hay Cronos Hasta los Cronos De la Restauración De todas Las cosas De que Habló Dios Por boca De sus Santos Profetas Que han sido Desde tiempo Antiguo Escuchen Ahora Mis hermanos Aquí Miren Para que Para que Entendamos Aquí Dice Así que Arrepentidos Y convertidos Para que Sean borrados Vuestros pecados Para que Vengan De la presencia Del Señor Kairos De refrigerio Y él Envía Jesucristo Para que Que Os Fue Antes Anunciado A quien Dios Es necesario Que A quien De cierto Es necesario Que el cielo Reciba Hasta los Tiempos De la Restauración De todas Las cosas De que Habló Dios Por sus Santos Profetas Que han Sido Antes Desde Tiempo Antiguo Yo quiero Que veamos Algo Aquí Muy Interesante De este Pasaje Miren Aquí Yo copié Este pasaje Aquí Para enfatizar Algo Importante Aquí Mire Así que Arrepentidos Y convertidos Para que Se han Borrado Vuestros Pecados Para que Vengan Para que Así Vengan De la Presencia Del Señor Tiempos De Refrigerio En la Traducción Para que Así Venga De la Presencia De Dios Tiempo De Refrigerio A fin De que En el Griego Lo correcto Sería Por tanto Arrepentidos Y convertidos Para que Vuestros Pecados Sean Borrados A fin De que A fin De que Vengan Tiempo De Refrigerio De la Presencia De Dios Y Él Envía Jesús El Cristo Designado De Antemano Para Vosotros Así Dice La Original De Así Traduce La Versión De Las Américas Escúchenme Aquí Escuchen Acá Aquí Pedro Aunque Está Hablando De Ese Grupo No Está Hablando De Ese Grupo Está Hablando De Toda La Nación De Israel Y Está Diciendo La Nación A la Nación Entera Arrepentidos Y Convertidos Para Que Se Han Borrado Vuestros Pecados A Fin A Fin De Que Vengan Los Tiempos Vengan Los Cairo De Refrigerio Venga De La Presencia De Dios Y Él Envía Jesús El Cristo Designado De Antemano Para Vosotros Porque Jesús Vino Primeramente A las Ovejas Perdidas De La Casa De Israel En otras Palabras La Primera vez Ustedes No Conocieron El Tiempo De La Visitación Arrepiéntanse Conviértanse A Fin De Que El Envíe El Tiempo De Refrigerio Y Dios Puede Enviar A Jesús Que Fue Designado Predestinado Para Ustedes Que Es Lo Que Pablo Dice Cuando Habla Habla En Segunda De Corintios Capítulo 3 Que Dice Habla De Los Dos Pactos Y Habla De Moisés Que Ocultó Sus Rosas Habla De La Gloria Y Habla De La Gloria Del Pacto Nuevo Y Dice Habla De Israel Que Israel Dice Que Tienen Escamas En Sus Ojos Y Dice Que Las Escamas Caerán Cuando Se Conviertan Al Señor En Otras Palabras Escuchen Esto Que Es muy Importante Esto Atención Acá La Razón Por La Cual La Iglesia Siempre Tiene Corar Por Israel Acuérdense Que El Mesías Vino Primeramente A Las Ovejas Pérdidas De La Casa Israel Y Dice Pablo Que Como Los Judíos Rechazaron Dios Entonces Dios Entonces Le dio Un Kairos A Los Gentiles Le dio Una Oportunidad A Los Gentiles Por La Rebelión De Israel Vino El Kairos Para Nosotros Entonces El Tiempo De Refrigerio De Israel Se Mudó A Nosotros Ahora Nosotros Estábamos Nadando En El Tiempo De Refrigerio De La Presencia Del Señor Que Era Para Los Judíos El Tiempo De Refrigerio Fíjense Algo Interesantísimo Aquí Los Disípulos Comienzan Preguntando Señor Restaurarás El Tiempo Restaurarás El Reino De Israel En Este Tiempo En Este Cronos Nos Toca A Vosotros Saber Los Tiempos Pero Aquí Le Está Diciendo Aquí Después Que Viene El Espíritu Santo Entonces Les Explica Y Pedro Hablándolo Posiblemente Lo que No Entendía Pero Lo Entendía Le Está Diciendo A Ellos A La Nación La Primera Vez Que Vino Ustedes Lo Cursificaron Pero Eso Estaba Escrito Ya Y Dios Se valió De La Rebellión De Ustedes Dios Se Le Resucitó Entre Los Muertos Pero No Se Preocupen Hermanos Lo Hicieron Por Ignorancia Pero Dios Se Va A Valer De Eso Y Pablo Añade Que Dios Entonces Se Fue A Los Gentiles Pero Dice Que El Mesías Fue Designado Para Ellos Y Ahí Habla De Tiempo De Refrigerio De La Presencia Del Señor Para Israel Escuche Que Es Eso De Los Tiempos De Refrigerio Para Israel Naturalmente Ese Tiempo Fue Cumplido En Cristo Y Representa Toda La Era Cristiana Que Es El Tiempo De La Gracia Hasta Que Cristo Venga Es El Tiempo De Refrigerio Para Nosotros Pero Para Israel El Reloj Se Paró Para Israel El Reloj De Dios Se Paró Entonces Dios Un reloj Nuevo El Reloj De La Iglesia Y Por La Dureza Del Corazón De Israel Se Terminaron Los Cairos De Israel Y Se Ahora A Otro Cairos Y Le Da A La Iglesia Que Es La Iglesia De Las Naciones Los Salvados De Las Naciones En Cristo Le Da La Iglesia Los Tiempos Los Cairos Oportunidad Del Refrigerio De La Presencia Del Señor Que Era Que Era El Tiempo De La Restauración De Todas Las Cosas Si Tuviera Tiempo Les Leyera A Isaías Capítulo Dos Donde Dice El Profeta Que Vio Una Visión Y La Voz De Dios Que Dijo En Los Posteros Días Dice El Señor Yo Haré De Sion Cabeza De Montes Y La Nación De La Gloria De Dios Y Vendrán Del Mundo Entero Adorar A Jerusalén Y Sion Será El Cabeza De Los Montes Y Todo El Mundo Vendrán Ofrendas A Dios Y Las Naciones Serán Iluminadas Con La Gloria De Dios Levántate Resplandece Ha Venido Tu Luz Porque La Gloria De Jehová Ha Venido Sobre Ti Es Aquí Que Tiniebla Las Cubrirán La Tierra Y Oscuridad Las Naciones Más Sobre Ti Nacerá Jehová Y Sobre Ti Será Vista Su Gloria Y Los Reyes De La Tierra Andarán En Tu Resplandor Esas Palabras Fueron Para Israel Y Dios Estaba Anunciando Esos Tiempos Y Todos Los Profetas Hablaron De Ese Tiempo De Las Naciones Vendrán Dromedario De Madiande Vendrán De Pero Aquí Mis Hermanos Hay Una Condición Arrepiéntete Conviértete A fin De Que Dios Mande El Tiempo Que Te Prometió Por Los Profetas La Condición Para Israel Escuchen De La Higuera Aprended La Parábola La Higuera Es Israel Claramente La Higuera Que No Dio Fruto La Higuera Que Se Secó La Iglesia La Higuera Que Estaba Llena De Hojas Y No Tenía Higos No Tenía Fruto Esa Higuera Israel De La Higuera Aprender La Parábola Cuando Ustedes Vean La Higuera Dar Fruto Es Que El Verano Está Cerca El Tiempo Está Cerca Amén Aleluya Siempre Se Han Convertido Judíos Yo A veces Paso Canales Y Veo Cristianos Y Veo Y Veo Predicadores Veo Rabinos Predicando El Evangelio Y Yo Los Bendigo Bendito Sea Dios Rabinos Predicando El Evangelio Predicando A Yeshua Como Mesías Pero La Hora Va A Llegar Muy Pronto Donde Dios Va A Levantar Saulo De Tazo Entre Los Rabinos Y Se Van A Convertir Al Señor Yo Estaba Leyendo En Internet Uno De Los Judíos De Más Influencia De Más Influencia Cristo Se Le Apareció Y Él Dijo El Mesías Se Me Apareció Y Me Dijo Quien Era Pero Él Por Temor No Lo Dijo Y Dejó Algo Escrito Cuando Moró Encontraron Que Yeshua era El Mesías Que Pena Que No Se Atrevió A Decir Lo En Vida Pero Dejó En Muerto Ahí Aparece El Nombre De Rabino Y Todo Pero No Es Eso Eso Lo Estamos Diciendo Hace Años Pero Cuando Ustedes Vean Lo Que Va A Pasar Y Comienzan A Convertirse Al Señor Y A Decir Hemos Crucificado Al Señor De La Gloria Hemos Hallado Al Señor Entonces Entonces Vendrán Los Tiempos De Refriger Escuchen Hermanos Y Escuchen Escuchen No es Que hay Dos Tiempos De Refriger Uno Para Israel Y Otro Para Nosotros Sino Que El Mismo Del Cual Ha Disfrutado La Iglesia Fiel Por Veinte Siglos Es El Mismo Del Cual Va Ser Partícipe Israel Cuando Se Convierta Al Señor Denle Un Aplauso Al Señor Amén Gloria A Dios Y Yo Les Dije A Ustedes Que El Año 14 Es Un Año De Demarcación Y Yo Vengo A Decirte Que Muy Pronto El Reloj Del Cielo Se Va Alinear En Los Tiempos El Tiempo De Israel Con El Tiempo De La Iglesia Pan A Mito Eclipse Cuando Todos Los Planetas se Alinean Muy Pronto El Tiempo De Refrigerio De La Iglesia Romanos 9 10 Y 11 Que Habla De Que El Israel De Dios Era Salvo Habla Del Israel De Dios No El Israel Político El Israel Convertido Al Señor Cuando Salí En Los Tiempo Se refriera Pero Me Llama La Atención Que Dice A fin De Que Llegue El Tiempo A fin De Que Llegue El Tiempo Esta Palabra Es Aplicable También A La Iglesia Que Tradicionalista A La Iglesia Religiosa A La Iglesia Que Se Ha Conformado Este Siglo A La Iglesia Que Ha Dejado La Palabra Y Se Ha Ido A La Política A Los Programas Sociales Y A Tantas Cosas De Decir A Esa Iglesia Mira Arrepiéntete Conviértete Para Que Ya Venga El Tiempo De Refrigerio De La Presencia Del Señor A Fin De Que Para Que Llegue El Tiempo Hoy Hay Que Decir A La Iglesia Que Duerme Despiértate Arrepiéntete Conviértete Para Que A Fin Llegue El Tiempo O Los Tiempo Los Caigo Del Refrigerio De La Presencia El Refrigerio Habla Del Aliento Habla Habla De Ese Tiempo De Paz De Tranquilidad De Prosperidad De Victoria De Gozo De Perfección Que Dios Anunció Aunque Nosotros Disfrutamos De Cristo Y De La Gracia Estamos Esperando El Fin De Todas Las Cosas Donde Dios Prometió Que La Gloria Postrera Será Mayor Que La Primera Un Aplauso Al Señor Amén Amén Pues Dios Me Decirte Una Cosa Que Si Tú Estás Arrepentido Y Tú Estás Convertido Y Tú Estás En El Espíritu Ya Tú Debes Comenzar A Disfrutar De Los Tiempos De Refrigerio De Todas Las Cosas El Tiempo De Restauración Mis Hermanos La Palabra Restauración Significa Que Todo Lo Que Se Dañó De Adán Desde Adán Cristo En la Cruz Cristo En la Cruz Reparó Todo Todo Está Reparado En Cristo Todo Está Reconstruido En Cristo Todo Ha Sido Hecho Nuevo En Cristo Amén Ahora Desde Que Cristo Se Fue Hasta Su Venida Dios Está Restaurando Todas Las Cosas Hay Un Proceso De Restauración Pero Viene Una Culminación En Ese Tiempo Y Dios Está Anunciando Que Ese Tiempo Está Cerca Dios Está Anunciando Que Tiene Ojos Para Ver Que Vea Dios Está Diciendo Que El Que Es De Dios Sabe Que Este Tiempo Se Acerca Y Yo Converger Unirse Todos Los Tiempos De Dios Hacía En El Cumplimiento Total Cuando Las Tres Agujas De Un Reloj Llegan A Las 12 En Punto Y Van Y Como Que El Reloj Se Para Y Ya No Se Sigue Así Será La Eternidad La Eternidad Significa La Detención Del Tiempo Del Hombre Para Que Corra Eternamente El Tiempo De Dios Aleluya Aleluya Amén Amén Y Yo Vengo A Decirte Iglesia Yo Quiero Cumplir Las Condiciones Quieres Ver Tiempo De Refrigerio Convirtámonos Al Señor Arrepentirse Es Cambiar De Mente Hay Que Cambiar La Mente Con Esta Mentalidad Nominal Eclesiástica Mezclada Con La Filosofía Y El Vino De Babilonia No Vamos Nosotros A Ver Esos Tiempos Prometidos Por Dios Y Los Profetas Hay Que Cambiar Esta Manera De Pensar Hay Que Cambiar La Manera De Pensar Hay Que Dejar El Humanismo Para Irnos A Lo Divino Hay Que Dejar La Carne Para Irnos Al Espíritu Hay Que Dejar Este Siglo Para Entrar En La Eternidad Del Otro Aplauso Al Señor Amén Gloria A Dios Amén De La Higuera Aprenderte La Parábola Cuando Sus Hojas Crecen Y Los Higos Comienzan A Brotar Saber Que El Verano Está Cerca Jesús Enojó Con Sus Contemporáneos Dice Ustedes Cuando Ven El Viento Que Viene Del Sur Y Tal Cosa Y Que Se Pone Todo Gris Dice Va A llover Y Dice Hipócritas Conocen Conocen Los tiempos De la Naturaleza Y No Conocen Los Cairos De Dios Porque Para Jesús Es Ser Un Hipócrita Conocer Lo De Dios Amén Los Entendidos Resplandecerán Como el Sol Resplandecerán Como el Firmamento Yo quiero Resplandecer Mis Hermanos Arrepentirse Y Convertirse Es Preparar El Camino Al Señor Y Cuando Se Le Prepara El Camino Al Señor El Señor Pasa Porque Pasa Porque El Cielo Quiere Pasar Pero Dios No Pasa Por Lo Sucio Por Lo Asqueroso Por Lo Humano Por Lo Dañado Tiene Que Haber Tiene Que Haber Corazón De Dios Para Que Dios De Su Corazón Tiene Que Haber Un Corazón Un Corazón Para Él Para Que Él Abre El Cielo Tiene Que Haber Un Camino Preparado Para Que Pase El Séquito De Su Gloria Lo Alto Tiene Que Bajarse Lo Que Está Pocado Tiene Que Subir Lo Torcido Tiene Que Enderezarse Los Susos Tiene Que Limpiarse Hay Que Allanar El Camino Para Que Pase La Gloria De Dios Amén 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 Para Que Te Ha Hablado Dios Hoy A Ti Para Crearte Fantasías En Tu Cerebro Y Llenarte De Una Falsa Ilusión Religiosa No 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 El Que Del Espíritu Sabe Que El Tono De Esta Palabra No Es Humana Es Divina Y A medida Que Pasan Los Días Y Dios Se Sigue Revelando Dios Va Subiendo De Tono Porque Él Habló Que Nos Da Una Trompeta Nueva Y Te Vas Una Cosa Esta Trompeta Va A Subir De Nota Yo Noto Aquí Yo No Yo Nunca He Estado Un En 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 Pero Sube Otro Tono Otro Otro Tono Y El Señor Me Está Diciendo A mí Tono Tres Tono Cuatro Sube El Tono Aleluya Amén Susi Como Hay Un Tono En La Música En La Alabanza En La Adoración Va Haber Un Tono En La Predicación Sube De Tono Así Como Dios Capítulo Cuatro De Apocalipsis Le dijo Daniel Daniel Sube Acá Y vas A ver El Cielo Con Una Puerta Abierta Y Cuando Daniel Subió Cuando Juan Subió Vio La Puerta Abierta Y Que No Vio Allí Ay Santo Vio Al Cordero Vio A todos Alabando Al Cordero Vio Lo Que Iba A Pasar En La Poster Y Que No Vio Cielo Abierto Yo Le Quiero Preparar El Camino Al Señor Arrepentidos Y Convertidos A fin De Que Vengan Los Tiempos Porque Mis Hermanos Aunque Dios Los Está Anunciando Es Necesario Que Se Prepara El Camino Porque Dios No Va A Pasar Por Una Cosa Sucia Altiva Arrogante Que No Está De Acuerdo En Armonía Con Su Corazón Y Aunque Lo Está Anunciando Por Podemos Dejar Pasar Esta Oportunidad Iglesia Por Años Aquí Hicimos En El Pasado Dos Servicios Nunca Funcionó Y Ahora Mira Cómo Está Funcionando Porque Estamos En El Año 14 Aleluya Está Cambiando El Marte Siempre Haciendo Haciendo Servicio Hoy Lo Pasa El Jueves Dios Te Va A Virar La Tortilla Va A Virar Todo Así Gloria a Dios Eso Fue Cuando Dios Ocupa Su Lugar En El Libro De Los Hechos Y Dice Pablo Y Yo Quería Ir A Bitinia Pero El Espíritu Me Lo Prohibió Cuando Llega El Cairo De Dios El Espíritu Prohíbe Me Dice Para Ya No Para Ya No Queremos Era Bitinia El Espíritu No Se Lo Prohibió Y Entonces Tuvo Una Visión Pasa Macedonia Y Ayúdanos Macedonia Era La Primera Ciudad Europea Dios Terminó Con África Y Quería Pasar Europa Y Pablo Allí Haciendo Planes Pablo En El Tiempo De Dios No Hay Planes Humanos Saben Lo Que Yo He Visto En Estos Días Si Yo Les Cuento Ustedes Los Eliminé Cuatro Viajes Ahora Mis Hermanos Me Enfermé De Los Pulmones Parece Que Me Expuse A Un Veneno Allá En Puerto Rico Ministrando Estaban fumigando Donde Estábamos Y Yo Me Di Cuenta Que Algo Pasó Y Mis Hermanos Me Paró Dios Tuve Que Suspender También Viajes Hace Dos Semanas Salí Con Mi Posa Les Dije A Virginia Seis Días Y Iba Muy Bien En El Camino Sano Llegué Allá Estaba Con Alergia Estaba 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 Segregando Por la nariz Picor En La Garganta Estaba Raro Extraño Y Después De Lloras A Regresar De Nuevo El Día Siguiente Y Cuando Llegamos Acá Sorpresa Dios No Tenía Una Señal De Que Había Que Ya Cambiar El Culto Y Hacer Los Dos servicios Tanto Dios Hace Poco Iba A Tomar Una Decisión Importante En Mi Vida Y Mi Esposo Y Tomamos Hicimos Arreglo Y Tomo Listo Los Pasajes Comprados Y Entonces Yo le Dije al Señor Acostarme Señor Si eso No es Tuyo Que Yo Amanezca Enfermo Porque Es la Única Manera Que Yo No Tomo Un Avión Y Amaneci Enfermo Que No Podía Tomar El Avión Me Di Cuenta Que Dios No Crea Por Menos No Era El Tiempo De Dios Volví Intentar De Nuevo Hace Poquito Y Pasó Algo También Bien Extraño Pan Y Me Paró Otra Vez Y Me Me gusta Dios Me gusta Es bien Aventurado Cuando Dios Te Para Vas A Cometer Una Torpeza Y Te Para Eso Es Bien Aventurada Bien Aventuranza Porque A veces Uno Percibe Y Se Me Parece Que Dios Está Diciendo Ustedes Saben Que Yo Soy Muy Cuidadoso No Que Dios Dijo Bien Si Dios Dijo Lo Va Repetir Yo Digo A Dios Como Amado Nervo Si Tú Me Dices Ven Lo Dejo Todo Pero Háblame Claro Denle Un aplauso Al Señor Aleluya Amén Pero En el Tiempo De Refrigerio De La Presencia Del Señor Mira 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 Pedro Pedro Era un Torpe Un Torpetazo Pero Lleno Del Espíritu Santo Que Osadía Que De Nuevo Que Palabra Que Revelación Dice 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 Es Hombres Sin Letras Ay Sin Teología Sin El Logos Pero Que Rema Tenían Y Como Citaban Las Escrituras En 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 Kairos De Dios Dios Impone Dios Arrebata El Timón De Las Manos De Los Líderes Y Dice Ayanda Lord Yo Soy El Señor Dar un Aplauso Al Señor Ustedes se Ríen Cuando Yo Hablo Inglés Aleluya Gózate Iglesia Aleluya Cuántos Años Esperando Este Tiempo No Recuerdo En el Pasado Que Yo Decía I Have A Dream Parafraseando Matilde Luther King Yo Tengo Un Sueño De Ver Una Iglesia Que Ama Al Señor Donde Dios Es El Todo Una Iglesia Que No Anda Que No Vive Para Ella Que Vive Para Dios Que No Vive Para Sostener Una Institución Sino Que Vive Para Dios Que Vive Para El Propósito Y Dios Dije Dios Me Dijo Te Voy A dar Esa Iglesia Tú Vas A ver A Esa Iglesia Amén Te Voy A unir A Esa Iglesia Esa Iglesia No Tiene Nombre De Nominación Son Todos Los Piadosos Los Que buscan A Dios De Todas Las Denominaciones Gente Que Está Por Dios Con Dios Y Para Dios Gente Que Como Cristo Viven Todo Lo Que Toman Se Lo Meten A los Pies Del Señor Todo Todo Dice Los Enemigos Están O Sus Pies Todas Las Cosas Son Sujetas Al Padre Sometiendo 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 Y Sometiéndose Para Que Dios El Todo Y En Todos Otra Aplauso El Señor Amén Gloria Dios Aleluya ¿Quieres Un Consejo? Prepara Tu Maleta Arregla Tus Cosas Arregla Tus Cosas Para Que A última Hora No Estés Como Los Judíos Cuando Salían De Esraelitas Cuando Salían De Egipto Dice Que Salieron Apresuradas Se Tragaron El Cordero Para Salir Corriendo No Porque Había Una Liberación Pero Ahora No Es Liberación Aunque Va Haber Liberación Para Muchos Ahora Es Administrar La Oportunidad De Dios El Cairo De Dios Esta Mañana Dios Nos Hablaba De Ser Diligentes De La Precisión De Redimir El Tiempo De No Ser Esclavos Del Tiempo Sino Que Comparar El Tiempo Para Que Se Esclavo De Nosotros Tomar Control El Tiempo Y No Malgastarlo En Tonterías Sino En Todo Lo Que Es Útil Para El Reino De Dios Cierra Tus Ojos Cómo No Alabarte Señor Dios Del Cielo Y De La Tierra Cómo No Ponderarte Cómo No Postrarnos Frente A Ti Si Nuestros Ojos Están Viendo Las Maravillas Tuyas En Estos Tiempos Señor El Hombre Natural No Ve Cuando Andamos En La Carne Vemos Todo Todo Lo Vemos Igual No 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 Días No Es El Día De Hoy Igual Que El Día De Ayer Y De Ayer No Sigue La Rutina De La Vida Los Hombres Viajan De Aquí Para Allá Y De Allá Para Acá Compran Vente Hacen Y Deshacen Ay Así Pasaba En Sodoma Y En Gomorra Así Pasaba En El Tiempo De Noé Compraban Vendían Y Hacían Muchas Cosas Hasta Que Para Poder Administrar Esta Oportunidad Que Tú Nos Das Padre En El Nombre De Jesús Porque Muy Pronto Tú Vas A Comenzar A Dar Decretos A Dar Edictos A Dar Mandamientos No Va a decir Como a Felipe Que Estaba En Medio De En Sal De Aquí Vete Al Sur Santo Dios Ay Va a Comenzar A Decir Apartadme A Saulo Y A Bernabé Para La Obra Del Tiempo Tuyo Levántate Deja Trabajo Deja Todo Coge La Mochila Sal De Acá Porque Dios Te va A Usar En Tal País En Tal Ciudad Aleluya Santo Es El Señor Ay Señor Jehová Ay Señor Abre Los Ojos Padre Abre Los Ojos Porque Nadie Que Ha Esperado En Ti Quedará Frustrado Nadie Será Avergonzado Creyendo En Ti Señor Ni Confundido Tu Habla A Tus Siervos Que Tus Siervos Oyen Presento A Esta Iglesia Pero Presento A Iglesia Tuya En Toda Nación Tribu Lengua Y Pueblo A Los Piadosos A Los Que Te Aman Aquellos Que Como Simón Y Como Ana Están Metidos En El Templo No Israel Así El Espíritu Está Diciendo Que No Vamos A Morir Hasta Ver La Gloria De Dios En Esta Generación Muy Pronto Tú Vas A Virar Los Tronos De Las Naciones Y Vas A Confundir A Los Reyes De La Tierra Y Te Vas A Meter En En Naciones Unidas Y En Los Centros Mundiales Donde Los Hombres Toman Las Grandes decisiones Tú Vas A Turbar Tú Vas A Motar Que Tú Eres Dios Muy Prontos De Dios Mío Van A Comenzar A Acontecer Cosas En La Naturaleza Y Terremotos Y Inundaciones Tsunamis Y Cuantas Cosas Y Los Hombres Van A Tener Que Depender De Ti Algunos Van Estar Atribuyendo A La Madre Naturaleza Y Siempre Con Su Necedad Pero Muchos Van A Tener Que Decir Pujería Ni Hechicería Sino El Gran Poder De Dios No Necesitamos Más Y Van A Tener Señor Que Abrir El Puño Porque Tú Vas Actuar Con Brazo Extendido Con Brazo Desafiante Ayúdanos Señores A Estar Preparados Para Ese Tiempo Ayúdanos Estar En El Secreto En La Palabra En La Oración Con Nuestros Hermanos Haciendo La Obra Del Señor Siempre En Lo Que Requiere Diligencia No Perezosos Servientes En Espíritu Sirviendo Al Señor Padre Para Cuando Tú Des Esas Órdenes Están Listos Y Percibidos Para Salir A Obedecer Porque La Obediencia Te Facilita A ti Hacer Lo Que Tú Quieres Hacer Gracias Cuida Tu Pueblo Cuida Tu Pueblo Cuida Tu Heredad En El Nombre De Jesús Amén Abro Mi Corazón A Dios Y A La Palabra Alguien Dijo Que Predicar Es Sacar Algo Del Corazón Y Sembrarlo En El Otro Corazón Y Eso Es Lo Que Hago Ahora Dios Ha Derramado Esta Palabra En Mi Corazón La Saco Por El Espíritu Y La Meto En Tu Corazón Por El Espíritu Santo Que Dios A La Palabra De Dios Oye Que Dios Te Haya Percibido Te Haya Inquietado Y Te Haya Comprometido Con La Palabra Te Haya Sacudido Y Las Escamas Caigan De Tus Ojos Y Tú Puedas Mirar Con Claridad Lo Que Dios Quiere Hacer En Estos Días Que Dios Te Bendiga Y Te De La Victoria En Cristo Jesús Amén Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos hasta la próxima Que Dios te bendiga